Que los tiene a todos y no quiere a nadie Ella camina con un toque sensual Todos la miran, los espectacula En los altos siempre la dejan pasar Porque ella es especial, baby Ella sabe, no necesita ser plan Porque ya las otras se quieren juntar Creen que estando junto a ella su imagen mejorará Pero no es así, porque Ella es niña bien, ella se ve muy bien Quiere conmigo que todas quieran tener Los mejores recuerdos nos llevo en su cuerpo Y con ella conecto Ella es niña bien, ella se ve muy bien Quien diría que en sus sueños le iba a aparecer Créeme, yo nunca me lo busqué Y solita conmigo se reveló una y otra vez Niña bien, no se deja de cualquiera No sé que pase, ella deja tremenda huella Y tú sabes que ninguna también como ella es Si hablamos en claro, ella es la carna, yo soy usted Desde aquella vez que yo la encontré No me hizo nada malo, solo hacerme enloquecer Desplacerme, pudo en la noche hasta el amanecer Con ella queda claro, no necesito esta mujer en mi vida Tiene todo lo que yo pido en mi vida Sabe lo que tiene, ya mata la liga No tiene que empezar, ella es mi niña bien y solo conmigo Quiere esta paz y vida Tiene todo lo que yo pido en mi vida Sabe lo que tiene, ya mata la liga No tiene que empezar, ella es mi niña bien y solo conmigo Vayan a checar mi nueva canción Niña bien, espero que les guste muy bien Bye